Hoy 25 de enero a las 3 y 45 de la tarde en la zona de Peña Negra los tanques de Peña Negra y miren como va el petróleo regado de estas plataformas Ahora que dirá Energía y Minas que dice que nunca nunca ha visto un derrame en el mar en la zona de Talara ahí están las pruebas señores Lamentablemente siempre hacemos estos videos para que los entes fiscalizadores como EFA tomen cartas en el asunto pero hasta la vez nunca sancionan absolutamente nada pero seguiremos nosotros tomando estas evidencias para que ojalá con esto que sucedió en Ventanilla el gobierno tome cartas en el asunto y nos ayude a nosotros los pescadores que vivimos del mar es nuestra única fuente de trabajo de ahí viene nuestra alimentación viene para darle estudio a nuestros hijos pero estas empresas miren hacen lo que quieren ojalá esta administración de este gobierno tome las medidas necesarias para sancionar de una vez por todas y si es posible quitarle la licencia a estas empresas asesinas y así como vamos muy pronto los pescadores nos quedaremos sin trabajo porque miren señores como contaminan nuestro mar botan el petróleo a diestra y siniestra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!